A la pelado salió la escuadra a riesgo de la paquillante castigando a Chespi, castigando a Chespi, el cambio, el cambio de peligro para mejor Chespi, aguantando bien la escuadra, aguacizando bien los fierros, aguacizando bien la jugada, en esta escuadra que se lo quiere quitar con sin embargo ya, y ya le dijo, aquí estamos Chespi, que tuvo sus fuerzas, afloje los fierros, afloje los fierros que chespi, vámonos,